Yo, 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 que pasa gente, que pasa Motherfukas Bueno, acabo de entrar en este juego sin tener ni puta idea de nada, ni me he mirado nada Simplemente, por eso a veces los vídeos los explico tan por encima Porque es que yo, bueno, el tiempo al final es la moneda que más me cuesta conseguir Entonces, por no perder más tiempo, pues yo he entrado aquí, me he mirado cuánto, qué opciones había para hacer Veo que hay farming, veo que hay fusión de NFTs, pero no es mi caso Marketplace, mi inventario, entonces he partido de aquí 15.000 PA, hay que comprar una de estas, vale, pues nos venimos aquí Me he gastado todo el bus en comprar una, bueno, me queda esto De lo que me ha sobrado, porque he comprado rápido y he comprado de más Tenía aquí como 60 dólares de bus y es lo que he comprado 60 dólares no lo veo muy caro, entonces se le da a probar a esto Una vez las ha probado, pagas las 15.000 PA Que es la moneda del token de este juego No sé si será scam, si no, la verdad es que no sé nada Solo he visto, ¿qué he visto? que me ha llamado la atención A ver si puedo ir hacia atrás en el tiempo Sí, esto es lo que he visto que me ha llamado la atención El juego en sí, veremos si es una mierda o no Pero los NFTs estaban chulos, vale, y el juego en sí me ha llamado mucho la atención Porque, bueno, porque es jugable, jugable Y es jugable de ir a saco por aquí pegando hostias y matando enemigos y así y tal Y bueno, me ha parecido entretenido como por lo menos como para hacer vídeo Y para jugar un poco, yo no tengo mucho tiempo Pero bueno, para hacer vídeo por 50 dólares Si luego con el tiempo puedo jugar y participar en esta mierda así Oye, fantástico Entonces, nada, de aquí he saltado aquí Ni he mirado redes sociales ni nada He comprado esto, estoy en mi inventario Y ahora que estoy haciendo vídeo Vamos a abrir la piedra La iba a abrir, pero me he esperado para el vídeo Ni me he mirado white paper, ni me he mirado nada, chicos Os comparto mi locura Y como no, seguro que es un común Porque yo en esto sí que no fallo Un, dos Ahora sí que me gustaría ver el tipo de rarezas que Que se tiene Vamos a ver si aquí en el marketplace nos hacemos una idea Si no tendría que buscar document Fíjate, voy al revés Al revés de lo que se suele hacer Soulstones Eso es lo que he comprado yo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Pues sí, me ha tocado un level 2 Attack 120, defensa 80 Creo que sí Creo que me ha tocado un level 2 Vale, aquí sí 1, 1, 1, 4 Mira lo que piden Una burrada Vale, pues sí Yo tengo mi level 2 Y este es mi bichito para pelear A ver si puedo ir a pelear Aquí no puedo NFT Fusion necesitaría 2 Para fusionarlos Vale, que no es el caso Y NFT Farming Ah, vale Pool level de nivel 2 Aprobamos Y es muy parecido a lo que A lo que ya venimos viendo Bueno, me cuesta un dólar Meterlo aquí dentro Pero hostia, pero el API Como no hay mucha gente todavía De hecho el vídeo me puteará Porque entrará más gente Pero el API es brutal ahora mismo El API es 10.525 Siendo la pool de level 2 La pool de level 3 50.000 La pool de level 5 Es que pool size Es que estoy solo Estamos solos en todas las pools Entonces Me da la sensación Ah, no, 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 no Oh, sí, 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 sí 0 de 32 1 de 142 0 de 71 Creo que esto es muy nuevo Creo que he entrado muy rápido Así que EARN 0 PIA Pero si hay tanto API En un moment Tendría que estar farmeando A una velocidad de vértigo Entonces No está mal Para entrar los primeros Y tal Y pillar un buen pellizco Un PIA Vale, pero un PIA es nada Chicos O sea Un PIA es Aquí lo podemos ver Un PIA es 0,003 O sea Si tiene un poco de pump El token y tal Pues aún tendrá su gracia Pero si no Esto no es nada Amigos Así que Sin explicar Absolutamente nada Esperaremos que venga El PVP Battle Online Igual me compro Otro personaje No lo sé Ya lo veré Lo decidiré El primero ya lo tengo Yo como siempre Ya tengo un PIA dentro Vale Dejaré los links En la descripción Y nada Oye No tengo más que explicar Yo me he metido Con lo que Con lo que os he contado A vosotros ¿Por qué me dice Aprove? Si ya me he metido Ah, vale Con lo que sé Es con lo que me he metido Gente Aquí ya no debo tener nada No me quedan piedras Podría comprar otra piedra Por 15.000 Pi PIA PUA Putas monedas Ver si el token Baja más y tal Yo ya he arriesgado Un poco Así que Bueno Si le hacemos Pump al token Pues de puta madre Que no Pues también Porque ya he comprado Así que Nada más gente Os he explicado Cómo comprar Y el motivo Por el que he comprado Ya estoy cansado De mirarme Estos Aburridísimos Papeles Desde level 1 Suscríbete Of fusion Vale Para la fusión De level 1 a level 2 Hay un 70% De probabilidad Cuanto más alto Es el nivel Menos probabilidades Hay Igual también estoy cansado Por eso me da más pereza Todo esto Wow Todas las recompensas Al día En los primeros periodos Claro Esto si que lo he visto Ya en otros proyectos Los primeros bloques Cada vez da más Y cada vez A medida que pasen Más bloques Y cada vez Que vayan pasando Más gente Vaya entrando Pues cada vez Va dando menos Menos Así que bueno Esperamos Por lo menos Poder recuperar Ahora El Fight PVE Está todavía en camino El PVP también El Marketplace Está disponible Y ya está Gente Eso es todo Mira aquí tenéis Los datos Del contract Esto si que en un momento dado Me conviene Meterlo en Ya sabéis donde ¿No? En MetaMasker Nuestra amiga MetaMasker Mira que me la hackearon La he vuelto a llenar Ya de tokens Hay una máquina De meter tokens Ya se agregó el token Su puta madre Su ¿Cómo que ¿Cómo que ¿Cómo que ya se agregó el token? Ah vale Porque hice ahí en Hostia es verdad Si lo he visto aquí Tío Vale 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 gente Pues nada Queda explicado ¿No? Queda explicado De esa manera De la manera de Flash Que es muy rápido Y muy poco explicado A nivel técnico Pero a mí Es que ya me vale Ya me vale Para entrar El riesgo Bueno Yo lo asumo Entonces Que me sabe mal Tío Porque 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 veo otros youtubers Que lo explican todo De puta madre Con todos los detalles Y todo el White paper De línea a línea Sin dejarse ni un dato Y yo Soy la oveja negra De los youtubers De De criptomonedas Así que Gente Espero que no os enfadéis Conmigo Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo